En Black Clover Sword of the Wizard King, un niño que no tiene el poder de hacer magia, lucha por obtener el título de Rey Mago. ¿Les parece esa primicia conocida? Mientras cuatro antiguos Reyes Magos reaparecen. Hola que tal mis nagamas, bienvenidos sean todos, yo soy Lachi, el capitán de esta tripulación y hoy vengo a hablar sobre Black Clover, la espada del Rey Mago. Sí, la nueva película de Netflix. ¿De qué se trata? Es una historia aparte, es una continuación de la serie original. ¿De qué va esta nueva película que tiene a todo el mundo vuelto loco? ¿No sabes? Bueno, llegaste al video indicado, quédate hasta el final para que conozcas todos los detalles sobre la nueva película de Black Clover que llegó por parte de Netflix. Así que ya, comenzamos. Hice en las velas, leve en las anclas, porque ya vamos. ¡Azarpar! Black Clover, la espada del Rey Mago o Black Clover Sword of the Wizard King en inglés y Buraku Kuroo Mahotei no Ken en su idioma original es una película animada japonesa de Netflix dirigida por Ayataka Tanemura, producida por Pierrot y que se basa en la serie de manga homónima de Yuki Tabata. Mientras los fans de la exitosa serie de anime esperan la quinta temporada podrán disfrutar de una cinta que tiene lugar después del episodio final de la cuarta entrega del anime, que se estrenó el 13 de octubre de 2017. Black Clover, la espada del Rey Mago, estaba inicialmente programada para estrenarse el 16 de marzo de 2023 en Netflix pero debido a complicaciones por la pandemia de coronavirus durante la producción se retrasó unos cuantos meses. ¿Pero de qué trata Black Clover, la espada del Rey Mago? La primera película de la franquicia, Black Clover, cuenta una historia completamente nueva. De acuerdo con la sinopsis oficial, a medida que Ata sigue ganando méritos en su camino para convertirse en el Rey Mago, aparece el anterior Rey Mago, Conrad que había sido temido como malvado y sellado junto con tres Reyes Magos anteriores. Habiendo sido revivido por la espada imperial su objetivo es destruir el Reino de Clover, el Reino de Trébol el niño que sueña con convertirse en el Rey Mago contra los Reyes Magos anteriores una feroz batalla que involucra a todos los caballeros mágicos del Reino ¿Cómo ver Black Clover, la espada del Rey Mago? Black Clover, la espada del Rey Mago se estrenó en Netflix el viernes 16 de junio de 2023 por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming Bueno, entonces cuéntame aquí abajo en los comentarios ¿Ya tuviste la oportunidad de ver la nueva película de Black Clover? ¿Ya la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Es una historia que vale la pena? ¿Es una historia atractiva? ¿Te encantó? ¿No te gustó? ¿Te pareció bien? ¿Acertable? Como sea, déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios siempre vas a leer todos los comentarios y los marco con lindos kokoros rojos así que gánate mi amor comentando el vídeo de mi parte, ya la vi me encantó, me fascinó es cine, le advierto si no lo has visto todavía es cine, es una joya del cine de animación japonés por lo menos esa es mi impresión me fascinó la película lo único malo que tiene Black Clover la espada del rey mago es que se acaba sí, eso es lo único malo que le veo pero bueno, me interesa mucho saber tu opinión si ya viste la película si aún no la ves te la súper recomiendo así que no dejes de comentar este vídeo además está a decir que si eres una cama fiel del canal me reales un like, un pulgar arriba, aquí abajo te sugiero que te acabes de suscribir al canal para que te unas a la articulación además es completamente gratis no te cuesta nada así que suscríbete y activa por supuesto la campana de notificaciones para que tu te avises, te notifique cuando subo un nuevo vídeo nos vemos en la próxima por favor, cuídense mucho Sayonara Baby Chau